Esneide Pinilla expondrá a más personas salpicadas por corrupción en la ONGD, pero su defensa exige protección. El exfuncionario fue citado ante la Corte Suprema de Justicia para declarar en la investigación que se adelanta en contra de los congresistas Iván Nami y Andrés Cate. Su abogado podría solicitar aplazamiento. El abogado Luis Gustavo Moreno, apoderado del ex subdirector del Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ONGD, Esneide Pinilla, actualmente investigado por actos de corrupción dentro de la entidad, se refirió al principio de oportunidad que el exfuncionario está buscando en aras de tener beneficios en su proceso a cambio y la entrega de información. A las afueras del búnker de la Fiscalía General de la Nación, el profesional en derecho indicó que el exfuncionario fue citado para declarar ante la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta contra los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Nami y Andrés Cate. Pinilla salpicó a los congresistas en el entramado de corrupción del cual hizo parte y aunque su director decidió que compareciera en dicha diligencia, establecida para el 20 de agosto de 2024, su defensa está evaluando la posibilidad de solicitar una plaza mía, indicando que deben existir garantías para que sigan brindando información en condiciones de protección. Todavía no se ha adelantado lo que sería un principio de oportunidad, hay tan solo una mera expectativa. Y realmente, como lo anunció la Fiscalía en la audiencia de imputación, aquí hay una empresa criminal y hay muchas preguntas que el señor Sneijder debe contestarle a la Corte Suprema de Justicia, pero que implica mencionar nuevos nombres. Para que esos nombres salgan a la luz, es imprescindible tener esa inmunidad y certeza de que se leen garantías de protección a su vida. Detalló el abogado en conversación con varios medios de comunicación. Así las cosas de acuerdo con el apoderado de Pinilla, solicitando el aplazamiento de la diligencia y avanzando en el principio de oportunidad, el exfuncionario no tendrá que guardar silencio, evitando mencionar a más personas involucradas y dar detalles sobre otros procesos de contratación irregulares que se hayan llevado a cabo dentro de la UNGRE. El abogado explicó que una de las medidas de protección que se requieren para el subdirector es que su reclusión, mientras se adelanta la investigación en su contra, sea en una guadvisión militar. Pues, según detalló, la ley penitenciaria colombiana establece que los funcionarios públicos que sean privados de la libertad deben permanecer en un patio para funcionar. No podrá estar una persona, un testigo, en contra de la persona que va a declarar recluido en el mismo patio, precisó. Añadiendo que, de esta manera, se podría garantizar que Pinilla no sea agredido ni intimidado mientras cumple la medida de aseguramiento que le sea impuesto. La audiencia de medidas de aseguramiento fue contra que quedó aplazada para el 31 de agosto. Ese mismo día también se definirá la medida de aseguramiento en contra de dos implicados en el caso de corrupción. Olmedo López es director de la UNGRE y Luis Eduardo López, el contratista involucrado en la compra de carros tanques para la guafira, cuyo contrato habría servido para beneficiar a los expresidentes del Senado y en la Cámara de Representantes. Es muy difícil la vida de un sapo dentro de una cárcel dirigida por el INPE, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entonces, es indispensable que se le garantice la vida, que no tenga presiones o acciones al momento de ir a declarar, insistió el abogado Luis Gustavo Moreno a los medios. En ese sentido, explicó que el ex-subdirector requiere de inmunidad y de medidas adecuadas de protección. El NEI de Pinilla ha revelado varios nombres de personas aplicadas en el escándalo, entre ellas altos funcionarios del Gobierno Nacional, y aseguró además que regresará a los recursos públicos de los que se apropió mediante conductas corruptas. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regálenos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.